¡Aplausos! Aplausos 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 que mira cómo es, nadie hay goce. Tiro a el hito, que tocan atero, que a cambio a pico, alto de un pantero, el niño bonito, el vuelo balea, y los patrocitos, hay que cantar la vea. Mira cómo es, mira cómo es, nadie hay goce. Ela, ela, ea, 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 ea. Mira cómo es, mira cómo es, nadie hay goce. ¡Mira cómo es, mira cómo es, María José! ¡Mira cómo es, mira cómo es, María José!